¿Conoces todas las afinaciones de guitarra? ¡Vamos a verlo! ¿Te gustaría saber cuáles son todas las afinaciones que existen en guitarra? Hoy en Aitorio Paz Guitar vamos a trabajar todas las afinaciones posibles que hay en guitarra eléctrica, así que quédate, porque he preparado un vídeo súper potente en el cual te voy a dar todas las afinaciones y además te voy a enseñar canciones para que tú puedas practicar, así que quédate hasta el final del vídeo porque la que más me gusta es la última. ¡Échate un like en Aitorio Paz Guitar porque vamos a empezar! Muy bien, cuando empezamos a tocar la guitarra tenemos que darnos cuenta de que la afinación es algo súper, súper importante para poder trabajar con la guitarra, ¿no? De ella dependen todos los acordes que vayamos a poner. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que han utilizado otro tipo de afinaciones para usar distintos acordes o distintas sonoridades con la guitarra y es muy interesante porque hay muchos guitarristas que se centran en este tipo de cosas. Y la primera afinación de todas, pues ¿cuál tiene que ser? Simplemente la afinación estándar. ¿Cuál es la afinación estándar? Si pensamos desde la primera cuerda hasta la sexta, mi, si, sol, re, la, mi. Esto es como está afinado normalmente la guitarra. Tenemos infinidad de canciones que están afinadas en estándar, ¿no? Pero como vamos a tocar un poquito de guitarra eléctrica, vamos a tocar hoy aquí Enter Sadman de Metallica. ¡Vamos con el riff! Muy bien, la afinación número 2 que podemos trabajar con guitarra eléctrica es la afinación Drop D. ¿Qué quiere decir la afinación Drop D? Que básicamente bajamos la sexta cuerda un tono para conseguir que los acordes quintas que estamos tocando en sexta cuerda los podamos usar solo con un dedito. Y mirad que fácil es. Coges, bajas la sexta como si fuera un re y ya está. ¿Cómo serían las notas? Mi, si, sol, re, la, re. Y nos permite utilizar en la sexta cuerda solo un dedo para utilizar los acordes quintas. Entonces la canción que te recomiendo trabajar con la afinación Drop es Rage a gun in the machine, killing in the name of. Sí, señor, una canción archimundialmente conocida. Vamos a por el riff. Y vamos con la afinación número 3. Esta afinación se suele utilizar muchísimo en grupos de hard rock en el cual de los 80, de los 90 y así. Por ejemplo, Guns N' Roses, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo Slash en su afinación? Básicamente baja todas las cuerdas medio tono. De tal manera de que tienes una afinación estándar, pero medio tono bajada. Voy a bajar ahora la afinación para que veas cómo funciona. Muy bien, ya tendríamos la afinación aquí y simplemente podemos tocar totalmente normal. Con acordes normales. ¿Pero cuál es el rollo? Suena más grave. Aquí tendríamos un Re sostenido. Aquí tendríamos un La sostenido. Aquí tendríamos un Fa sostenido. Aquí tendríamos un Do sostenido. Aquí tendríamos un Sol sostenido. Y en la sexta cuerda tendríamos un Re sostenido. ¿Qué canción te recomiendo trabajar con esta afinación? Sweet Child on Mine. ¡Vamos a por ella! Muy bien, seguimos con afinaciones distintas y ahora es cuando viene lo bueno porque te voy a enseñar 4 afinaciones más o 5 afinaciones más muy muy potentes. Así que echa tu like y suscríbete y te repas guitarra porque vamos ya con cosas ya un poco más potentes. En la cual vamos a hablar de la afinación Drop C. Es una afinación súper, súper conocida y súper habitual en estilos como el Death Metal Melódico o el Metalcore. Que te dejo por aquí o por allá un vídeo donde estoy tocando uno de mis temas y estoy seguro que te va a encantar. ¿En qué consiste la afinación Drop C? Básicamente bajamos todas las cuerdas un tono exceptuando la sexta que la bajamos dos tonos. De tal manera que conseguimos un sonido de guitarra súper grave. Y la canción que te recomiendo trabajar es Rose of Sharin de Kill Switch Engage. Uno de los temas más chulos de Metalcore. Pero si quieres alguno de mis temas de No Signal te los dejo por ahí abajo. ¡Vamos con el riff! ¡Muy bien! Bien y seguimos con afinaciones que se suelen utilizar con la guitarra eléctrica, sí señor. Y ahora vamos con las afinaciones abiertas. ¿Qué quiere decir una afinación abierta? Que tú, tocando todas las cuerdas de la guitarra, vas a conseguir un acorde. ¿Esto quién lo solía utilizar muchísimo? Por ejemplo, Kate Richards o por ejemplo lo que es el blues del Delta y todos estos estilos más antiguos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir con una afinación que es la afinación de abierto en mí. ¿Qué quiere decir que tú, tocando todas estas cuerdas, vas a tener un acorde de mí? La primera cuerda va a ser un mí, la segunda va a ser un sí, la tercera va a ser un sol sostenido, la cuarta va a ser un mí, la quinta va a ser un sí y la sexta va a ser un mí. Y la canción que vamos a trabajar con esta afinación en mí abierto, mira cómo suena. Es Jumping Jack Flash de Rolling Stone. ¿Cómo empieza el riff? Vamos a dar regaña. Muy bien, seguimos con afinaciones abiertas y ahora vamos a trabajar la afinación abierta en sol. Sí señor, una afinación muy muy interesante en la cual tú estás tocando y tienes el acorde de sol nada más tocar. Y hay muchas canciones y en concreto ¿de quién vamos a trabajar una? Vamos a trabajar pues otra de los Rolling Stones. Nuestro amigo Kate Richards pues hace este tipo de afinaciones y es lo que hace que suene un poco diferente, ¿no? Esa banda con respecto a las demás, ¿no? Pues el tema que vamos a trabajar de Rolling Stones es Honky Tonk Woman. Sí señor, un tema muy interesante en la afinación abierta en sol que suena tal que así. Bueno, espero que te haya gustado esta afinación porque ahora vamos por la última, la que más me gusta. Sí señor, que es una afinación que suele llamarse o celta o dadgad. Algo así. Te lo pongo aquí porque yo no sé pronunciar estas cosas, ¿vale? Pero esta afinación se utiliza muchísimo en lo que es el estilo de celta, lo que es en los Reels y todas estas cosillas. O también hay personas que lo han utilizado muchísimo y uno de ellos ha sido Jimmy Page en Led Zeppelin. Pero básicamente la afinación sería la primera cuerda Re, la segunda La, la tercera Sol, la cuarta Re, la quinta La y la sexta Re, ¿vale? Voy a afinarme para que veas cómo funciona esto. Muy bien, y vamos con el tema de la afinación dadgad, algo así. Te lo pongo aquí, que es que yo me despisto con estos nombres. Que es Kashmir de Led Zeppelin. Sí señor, uno de los temas más típicos con guitarra. Un riff súper contundente y súper potente que estoy seguro que te va a venir bien. Vamos a darle caña al riff que estoy seguro que te va a gustar. Bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? Cuéntame abajo en comentarios cuál es tu afinación favorita. Y ya sabes, échale un vistazo a todas estas canciones y si te quieres formar conmigo, que yo te voy a ayudar de verdad en todo esto, visita AitorEpasGuitar.com donde te voy a enseñar todo esto y muchísimo más. Así que si te ha gustado el vídeo ya sabes, échate un like, suscríbete a AitorEpasGuitar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿En dónde? En AitorEpasGuitar, guitarreo del bueno. ¡Chao! ¡Aitor Epas Guitar! Suscríbete, primo, chico. ¡Qué gratis! ¡No me seas bandolero, anda! 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 Gracias por ver el video